Mi padre no regresó. No lo volví a ver los 30 años siguientes. Es un hombre mayor, a punto de retiro, crió otros hijos y le hizo su vida. En el exilio. En el tiempo también ella, mi madre, de un modo desconcertante, decide irse. Un proceso difícil y muy largo, de años. Llegar a romper con todo, con ella misma, pero llegado al momento crítico lo hace. Y se va. Digo se va, punto. Se va a ella, también, también, punto. Y de fuera sola a ganar dinero, ha tenido éxito en negocio. Ninguno de los dos volvió a verse otra vez. Hablo de ellos, de mi padre, los dos que un día fueron muchachos de un pueblo. No tuvieron que volver a encontrarse por algo oscuro relacionado conmigo. Sus líneas políticas son ahora bastante parecidas. ¿Difieren? Son los matices. Cuando los he visitado en torno de recientes, me han recibido con amabilidad en sus efectivas casas. He conocido finalmente a su familia, a sus amigos, sus allegados. He visto los lugares donde han transcurrido sus vidas, lejos de la mía. Me han sacado paseas por las ciudades donde viven. Durante esos viajes míos, me han dado dinero cuando no he tenido lo suficiente. Hago teatro, viajo con el teatro, y el teatro no da nunca para nada. He llevado a cenar, hemos conversado, y él lo quedó en sus casas. Le he dado las gracias por la atención.